Señores, ¿cómo estamos? Hoy en el video, como ven en el título, vamos a hablar de Morgan Blackhand, el solo de los solos. Morgan Blackhand es conocido por no solo matar a los hostiles, objetivos como quieran llamarles, es también conocido por capturar los vivos, que eso es algo muy cabrón de hacer. Y en el juego es varias veces mencionado en el Afterlife, o por Jackie, o hay diversos como tablitas de lectura, que son escritas algunas por él, u otras hablando de él. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Tristemente, no tenemos tanta información de su pasado, de su niñez o de sus orígenes, pero si nos vamos a las páginas iniciales de Cyberpunk 2020, el libro del juego de rol, tenemos una pequeña narración contada por él mismo, en donde admite que se sentía como un desadaptado, era un asesino bien entrenado con un historial de demoliciones, y nadie lo estaba contratando. Va a ver quién iba a contratar a John Wick para una papelería, cabrón, nadie. Sin embargo, en una de esas, un pandillero de un bar, un pandillero bastante destacado, se la hizo de pedo, y Blackhand lo hizo, o sea, manejó la situación con tanta sutileza, lo despachó, lo dejó tieso, y casualmente estaba ahí un reclutador de Militech. Este le ofreció el trabajo, Blackhand no lo rechazó ni en pedo, y entonces se convirtió en un activo bastante valioso para Militech. Bueno, ahora vamos a las páginas de Solo a Fortune 2, otro core book del juego de rol de Cyberpunk, y aquí nos van a explicar cómo es que él se ganó todo este prestigio que tiene, y es que él entrenó a los mejores, a Chuck Norris, a John Wick, a los más perros, él los entrenó, él escribió el Enforces Handbook, un libro muy prestigioso sobre cómo ser un mercenario, cómo ser un solo, que, a ver, en resumidas palabras, aquí les dejo, si lo quieren leer, pónganle pausa un rato, dice que no seas alucín, que si quieres ser un solo y crees tener lo necesario, lee este libro. Pero, algo que se nos hace muy interesante es que él solito resolvió un atentado de secuestro contra Kerry Uradine, los que habrán jugado Cyberpunk sabrán quién es este cabrón, y es que él no los mató, los neutralizó, más los dejó vivos, pero bien puteados, bien golpeados, así, o sea, los ladrones tenían ganas de morir, como si los hubiera atrapado Batman, cabrón. La verdad es que este es uno de los puntos fuertes que mencionamos al inicio, y es que este cabrón se destaca no por matarlos, sino por también tener la capacidad de capturarlos vivos, porque matar, todos saben matar. Bueno, ahora ya que sabemos por qué Morgan Blackhand es la mera ley en Night City, vámonos a lo que hizo con Militech, y es que él formó parte del equipo especial de operaciones navales, o mejor dicho, operaciones en la Guerra del Océano. Y la verdad es que él fue un líder bastante bueno en un grupo muy chingón, en donde hay miembros como Dexter Dobbs, Brenda Faith Melendez, Reis Chappell, Mike M&M McRace, The Faceless Man, El Hombre Sin Cara, Drash Panther, y la verdad es que es un grupo bastante interesante de investigar canon dentro del juego Cyberpunk 2077, así que yo creo que vamos a indagar un poco más de ellos en otros videos. Bien, ahora vámonos a las páginas finales de Cyberpunk Red y Cyberpunk Firestorm Shockwave, estos dos libros nos van a relatar qué es lo que pasó en las torres de Arasaka, más precisamente en el libro Firestorm Shockwave, nos dice qué pasó con los corporativos, con el equipo de Johnny, pero hoy nos vamos a concentrar qué pasó con Morgan Blackhand. Resulta que Militech había mandado a dos equipos de élite, uno de ellos liderado por Johnny Silverhand, del cual hablaremos próximamente, llamado el equipo Alpha, encargado de detonar y, bueno, colocar y posteriormente detonar las cargas de demolición, y por supuesto el equipo Omega, liderado por Morgan Blackhand y conformado por los nombres anteriormente mencionados. El equipo Omega estaba ahí como apoyo por si el equipo Alpha fracasaba, sin embargo las cargas fueron colocadas adecuadamente y exitosamente, y finalmente cuando el equipo Omega estaba evacuando a Adam Smasher, el odiado, el asqueroso, el que después de ver H-Runners tienes ganas de darle una patada en los ciberhuevos, apareció y retó a Morgan Blackhand a pelearse. Entonces los dos se lanzaron a matarse mientras el edificio se estaba demoliendo. Antes del inicio del combate, Morgan Blackhand dijo, a ver cabrón, vamos a ver si el metal en verdad es mejor que la carne, a bailar. Sin embargo, el resultado de dicho duelo es desconocido. Se sabe que sobrevivió a Adam Smasher, que es más probable porque era un cyborg super mamado, super construido con super cyberware, y un humano por más bueno, por más chingón que sea, por más John Wick que sea, como lo es en el caso de Morgan Blackhand, difícilmente sobrevivirá. Pero señores, no se me pongan tristes, porque si nos vamos a las páginas finales de Cyberpunk Red, resulta que después del desastre a HQ, se supone que Morgan Blackhand regresó, dijo que la misión había fallado y estuvo trabajando como empleado secreto del gobierno bajo la presidenta Cress. Esto nos lo ha confirmado Mike Pondsmith mediante un Reddit, y se supone que entre 2035 y 2045 estuvo en ciudades de la primera ola, lugares que no necesitaban tanta reconstrucción después de los fatídicos hechos de la Cuarta Guerra Corporativa. Bien, ¿qué es el presente de Morgan Blackhand en 2077? Nadie lo sabe, como nos lo confirma la cantinera del afterlife Claire Rossell. Sin embargo, en las noticias de la ciudad, en internet, un equipo de agentes fue atacado y neutralizado por el que se supone era un hombre alto, corpulento, con una mano negra. Ahora, si nos ponemos un poco analíticos y vemos esta imagen, podemos ver que la descripción que nos dan de Morgan Blackhand es justo de un hombre con una mano negra. Entonces, esto ha empezado a alzar ciertas teorías que Morgan Blackhand sigue vivo y sigue actuando bajo el completo anonimato en órdenes del gobierno. Y, a ver, hay algo que nos pareció muy interesante a los que estuvimos activos durante un buen tiempo del Reddit, y es que Mike Pondsmith publicó que están haciendo como una historia de lo que Morgan Blackhand ha estado haciendo desde el accidente a HQ, por lo que esto nos confirma que él sigue vivo. No se sabe todavía qué fue el resultado, lo único que sabemos es que este güey sobrevivió al cyborg de Adam Smasher, y no solamente eso, sino que además sobrevivió a la explosión nuclear. Como lo hizo, esperemos que en Phantom Liberty nos cuenten todo esto. Yo no tengo la verdad nada más que decir, solamente espero que el video les haya gustado, y hoy sí me despido, gente. Buenas noches, en mi caso buenas noches, en su caso mañana, tarde, día, lo que sea. Adiós.